Taquillas en todo el mundo, estamos hablando de Joker, que ayuda a visibilizar la salud mental. Una persona enferma y una sociedad que le margina y le da la espalda conforman una mezcla que puede resultar detonante para la salud mental. Bajo este precepto fue elaborada una trama densa y dramática con elementos de cine negro que este fin de semana rompió las taquillas alrededor del mundo. Ahí apreciamos las imágenes de lo que es el tráiler de esta película. En Estados Unidos, una organización promueve esta semana una campaña para crear conciencia sobre las enfermedades mentales. La iniciativa coincide con el estreno de la película Joker, donde se observa el tema y lo difícil que es para los pacientes conseguir ayuda especializada y de calidad. Cada 10 de octubre se celebra el Día Mundial de la Salud Mental como iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas. Importante este dato que nos dan a conocer acerca del origen y lo que inspiró para esta película que está rompiendo taquillas. Así que...